¡Suscríbete al canal! 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 la localización. Hace frío, no sé nadar que baje, que baje la chica, que baje la chica ¡Darius! ¡Darius! ¡Ahí vanme! ¡Darius! ¡Darius! ¡Connery! ¡Sleighted! Oye, que he estado buscando al monje, al monje secreto Yo, no sé, es que no soy monje No soy monje Y eras tú el monje secreto, ¿no? Porque te está buscando a ti y tú no estabas ¡Chris! H&M, no, no es monje, no es secreto O sea, he visto al monje secreto pero no te he visto a ti Yo no soy monje, yo no soy monje ¿Eras tú? No es secreto Y tampoco, no estaba porque ahí estaban otras cosas He encontrado la biblioteca oscura Con los libros envenenados Con los libros que utilizan para envenenar a todos los monjes de la abadía Que los vuelven locos Y es que ni siquiera es biblioteca porque son, fíjate bien, DVDs Es que este es claramente un libro envenenado Ahí está Ahí está Son tres capítulos El 666 El 666 Siguiéndote la mierda Fíjate Una, dos, tres, tres No sé cuánto más puede poder aguantar Tres por tres, nueve Nueve, nueve, nueve Que lo inviertes Le das la vuelta Es que ni siquiera es biblioteca Son, son de DVDs Sí, pero es que dentro tiene un libro Te están envenenando Que te invita a que tú te compres otras películas Están envenenados de publicidad De hidden Hidden Secreto Hay más de aún Hay más de aún Tú sé Veneno Tú sé 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 Que tú no lo entiendes a veces todo Mi nombre es Shafar Mamut Soy geofísico Yo he salvado al mundo No una, ni dos, ni tres veces Lo he salvado hasta seis veces De ataques termonucleares Asteróides sin control Y lluvias solares He salvado al mundo seis veces Pero no he salvado a mi familia A mi familia les hablaba de taquiones De geofísica De mis cosas Y un día desaparecieron No me aguantaron más Pero yo he salvado al mundo He salvado al mundo ¿Eh? Yo he salvado al mundo Yo siempre he sido un tío Con la vejiga muy pequeña ¿Vale? Y eso me ha traído No pocos problemas Porque tenía ganas De hacer pis todo el rato ¿Sabes? Sobre todo cuando era pequeño No pocas veces Me oriné en el ascensor De casa de mis padres Llegando a casa No pudiéndome aguantar ¿No? Yo de pequeño Hacía karate De karate Y tenía el gimnasio cerca de casa Entonces iba y venía vestido de karateka Estaba bien Volviendo del karate a casa Venía vestido de karateka Y me meé en el ascensor Vestido de karateka No podía aguantar más las ganas De hacer pis Y en ese momento Justo cuando me estaba meando El ascensor se paró en un piso Que le había llamado una vecina Se abrieron las puertas Y una vecina Me pilló vestido de karateka Meándose encima Con el ascensor lleno de pis Y el pantalón con pis Madre Cinturón amarillo Amarillo de pis Karate pis Luego mi madre En las reuniones de vecinos De la comunidad Tenía que decir Es que mi hijo Me estoy meando Abren y beben 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 ¿Te vas a preparar la leche? Lechiña Pome la leche Yo quiero leche Tengo leche ahora Claro me oye Tengo mal Y quiere En la envidia Tengo mala garganta Pues no tengo Caliente Ponme la caliente No Tengo mal Tengo mal Tengo mal Ponme más caliente Toma caliente Toma caliente Te vas a abrazar Más caliente Que me duele Que tengo mal Más, más Más gente Más, un poco más Más de leche Gente Ponme que tengo mal Te vas a joder Mala leche Tengo mal Aquí Aquí tienes tu puta leche Aquí 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 Aaaaaaah 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 ah ahora estoy regalando un bec cao en dios el revés en brares cao en dios guarda, hay muchos pasos aquí arranco arranco en moto funcione arranco cao en dios el mecánico de primera que quieres pa' cenar yo te hago lo que quieras que quieres pa' cenar yo te hago lo que quieras que quieres empanada o pizza carbonara yo te hago lo que quieras pa' cenar yo te hago lo que quieras pa' cenar Yo te hago lo que quieras Pa' cenar Super oferta Tres por uno, hamburguesa con todo Lechuga, tomate, huevo Es pura mierda Es plástico, es papiloma con pan No puedes comer eso Tengo muchas ganas Yo tengo mucha hambre Y he venido aquí Yo te llevo a un sitio de comida De esta, guay Es super elegante, las chicas están muy Efectos de vaca Venga va, más convencido Oye Warlock ¿Podemos hablar un segundo por favor? Esto no puede seguir así O sea, me debes el alquiler del mes pasado Yo al principio me había hecho como una previsión De Warlock 3 La Warlock 2 no me salía muy bien Y encima cada 2x3 te pillo en la cocina Robándome comida Cogiéndome cosas Yo incluso creo que me has robado cosas Para llevar a vender Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo contigo Pero me parece que tú no estás teniendo en cuenta Que yo no utilizo mi magia Pero que la magia A mí la magia todavía me afecta O sea, cada vez que clavas un cuadro en la pared A mí me estás chuscando el pie a saco Si todo ese rollo me lo conozco O sea, me lo conozco perfectamente Tu rollo de soy Warlock el Brujo He hecho unas películas Hago magia Patatín, patatán, patatán, patatán O sea, no, no, no va Eso no va a ningún lado Te digo una cosa A la que yo ya me lancé a por Warlock 3 Que lo tengo clarísimo Ahí sí que ya aparece el demonio Nada O sea, antes de los títulos de crédito Ya entra el demonio Estoy súper enfadado De hecho, estoy buscando a otro compañero de piso Porque es que no puedo más contigo ya Y si entra el demonio Te aseguro que vas a querer estar a mi lado Se acaba todo, ¿vale? Se acaba todo Como no me entregas el lunes el dinero O sea, estamos hablando de demonios Ya no es magia Demonios Se acabó Se acabó O sea, te corto el pelo, tío Que estamos a viernes Pues mira, yo te aseguro Que el lunes Me voy a Hacienda Que ya me conocen Te corto el pelo Y he hecho el currículum allí Y seguro que me dan algo ¿Te hace? ¿Te has echado un chusqués o qué? Chusqués 3 Warlock 3 Chusqués 3 ¿Qué pasa, chavales? ¿Qué es esto que me tenéis preparado? Es una fiesta sorpresa mexicana ¿Cómo te gusta tanto la comida mexicana? Ándele, ándele Felicidades, güey Felicidades, güey Ándele Esto sabéis que dan un concepto muy básico De lo que es la comida mexicana Pues unas pirámides de maíz Nachos, nachos Unas fajitas Y una salsa guay que mola Guacamola, guacamola Y una salsa amarilla mexicana ¿Qué más vais a hacer ahora? ¿Vais a poner una música de mariachis o algo? Ándele, güey No más, güey Ándale este corrido Está riquito, eh Riquito está No más, chingón ¡No! ¡Noooo! Esto es un desastre ¿Eh? Mira, es que es el presupuesto No nos llega para más Porque me apetece comida mexicana De verdad Encima me han echado el trabajo Y pasarlo bien El corazón te lo hemos hecho Que me estáis amargando el día Te quiero como un hijo, ¿eh? Buenas noches Soy Graviado del futuro Es DJ Es mecánico Es productor de música Es miserable Chisporotea Todo tipo de ideas Fantásticas Y yo luego Introduzco la música Y yo produzco Con la máquina Fantástico sonido Y siempre me acompaña A bebida más radical Do planeta ¡Eh, monstruo! Me da energía Me da ansiedad ¡Me da ansiedad! ¡Yo tengo que ponerme a bailar! Estoy en vaga ¡Ànsiedad! Pero vamos a ver, ¿esto qué es? ¿No te has visto cómo está la cocina? Acabo de descubrir en la micromanía unos códigos para introducir texto en los vídeos Hay alguien más que nosotros en esta abadía Pues metemos texto Y está todo hecho un cristo ¿Y no lo estás investigando? Para decirle a los espectadores que hay pistas ¿Ves mi tono? Estoy enfadado Sí, sí, claro, claro, o sea, yo ya he hecho varias pruebas con el código O sea, sé que funciona porque ya he puesto varios textos en varios vídeos y varias pistas Te has ido del argumento totalmente O sea, lo que hay que hacer ahora, que vamos a tener que reeditar todos los vídeos Para meter las pistas que yo he sugerido que hay Aquí hay gato encerrado Programar es vivir, programar es vivir, celebro, celebro Pero vamos a ver, ¿qué estás haciendo? No me vengas con esas milongas Hay un cadáver, hay un muerto, hay Un muerto, por fin un muerto en la abadía ¿Qué? ¿Qué? No estás haciendo nada, no estás investigando ¿Qué, qué, 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 qué? Ahora estoy Tú te estás oyendo, tío Y estoy programando un juego nuevo Ya no va de la abadía del crimen Pero se va a llamar Shaolin Shaolin Investigadores O Sherlock Shaolin, no lo sé De pelea, con investigación y vampiros también A mí, me habéis contratado para la abadía Coneri, siempre va a hacer la misma jugarreta No se ha acabado en la abadía del crimen Se acabó todo aquí Me voy, ¿eh? No es amenaza Voy a irme, ¿eh? Es de verdad Que ahora vamos a fusionar, por ejemplo Altered Dragon Double Beast Imitar otros juegos Pero siempre se llaman a abadía del crimen Bueno, hoy voy a comer a casa de mi abuela Y para mí, la felicidad de mi abuela Es lo más importante, ¿vale? Es que su sonrisa para mí es la felicidad Yo sé que ella se preocupa por mí Pues resulta que me han llamado Los que hacen la serie de la que se avecina Entonces yo... Sí Pues van a hacer... Están preparando una serie nueva También sobre un edificio En otro canal Sí Que es lo mismo Y me han llamado para hacer una prueba de guión Me tengo un poco que inventar cosas ¿Sabes el grupo de música, Maná? Sí Maná, pues me llamó el representante suyo Porque quieren que les acompañe en una gira Que van a hacer por todo el mundo Y yo grabándoles unos vídeos Tampoco inventar Exagerar un pelín Y hacer una webserie de Maná también Madre mía Solo es un pelín Me he tenido que coger dos asesores fiscales ¿Soy un mentiroso? Pues puede ser Estuve pinchando en una discoteca Delante de 15.000 personas Madre ¿Sabes lo que se siente estar delante de 15.000 personas? Estoy emocionado Joder Por verle feliz Yo levantaba una mano Y levantaban todos una mano A veces un poco remordimientos tengo Porque pienso Estoy haciendo bien O sea que si tú haces así Todo es así Estoy siendo totalmente sincero con ella Dos euros para el autobús No tendrás por ahí Para dejarme Porque... Cuarenta años aguantar esto Cuarenta años aguantar esto No vas, no vas Pues nada chicos, chicas Un beso para todos muy grande Me siguen ahogando Con 40 años esto no hay Cuántas doñas